Hablaríamos ya para cerrar la relación coste-beneficio de la bancarización en lo que va ya desde el 2020 hasta la fecha, con mayor énfasis en esta nueva etapa desde agosto del 23 hasta hoy. Bueno, sí tiene beneficio, tiene beneficio para el sector del comercio y tiene beneficio para la población. Hay personas que dicen, no, el beneficio para la población por la bonificación de Texas. Bueno, tiene beneficio para nosotros también porque estamos minimizando todos los riesgos que pueda pasar al manejar dinero en efectivo, al hacer todas estas cosas. También tenemos beneficio. Tenemos beneficio porque estamos hablando de crear sistema de pago a las personas, como incentivo a las personas que lo utilicen. Entonces sí hay beneficio. Y tiene el principal beneficio que las personas ya no necesitan tener un dinero efectivo para poder acceder a la compra o a la prestación de un servicio en la red comercial.